Vámonos señores, esto nos dice, sentimiento ecuatoriano, vámonos con sabor a cumbia Andale, fíjese a guitarrita Estás en la sintonía de la gozadera Eso es lo que me gusta, mira Que bonita cumbia Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Pero siempre con la esperanza del sabor y para la cumbia Pero siempre con la esperanza del sabor y para la cumbia Andale Échale, es una cumbia ecuatoriana Una cumbia desde el principio porque se me fue la inspiración Estaba diciendo que era peruana, vean ustedes Como tiene que ver mucho el micrófono Cuando no estás bien conectado He ido inclusive, cuando voy a trabajar Como ya no tengo sonido obviamente Luego voy a cabinas Y hay sonidos que digo no, no Y mil disculpas Obviamente me están dando su audio Pero no muchas veces Quisiera se echarle ganas Pero el micrófono no es lo mismo Y en esta ocasión vean la diferencia Ahora sí Ya se oye bonito, se oye chulo Y vamos a bailar señores Para aquellos amantes de la música de Ecuador Señores, una de las cumbiotas Sabrosas para visitar a los primos de la calle Matamoros Peñón de los baños Yo nunca siento pereza En los días de trabajar Con las hermanas, Valentino Rocío Mari Y la güera Allá en Chicoloapa Y parte del Matus Y mi sentimiento Y el sentimiento Cómo me gusta esta cumbia Cumbia para los turbios Cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia para bailar Ahí te viene el ritmo Suave A los casi guapos Pero Peñón de los baños Barrio de la Asunción Allá se encuentran los burros Para pescadores también Que Dios te bendiga Es buen de toda mi familia Dinancia Cruz José Cruz sonido mega Hoy nada más que sabor Acuario Pisis Ahí viene el homenaje a Don Chuy La, 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 la La gozadera Venga los zambones Para mis aicados La banda froncosa Desde Chiruso Ciermayas Para el Pala de la Metro Saludos mi Jorge Churlana de Cumbia Jorge Gracias La gente de la Panamericana Jorge Broso Dios te bendiga toda la vida Al trabajo Levante y me quito el sombrero Gracias Ángel Ángel el Caballero Gracias Para el Batunto Mi corazón Cumbia, cumbia Compañadito Llevándole a mi negrita La dueña de mi corazón Que bonita cumbia No cabe duda Esa es la cumbia Del Montuño El Pasta de Ángel Eso es lo que me gusta Para el Chivo Luisillo La juera Venga el San Miguel Teotongo Ahí anda El Chalaco Saliría el Teotongo Venga Allá anda la gozadera Mira Se está firmando en vivo Gracias La gozadera ¿Qué hubo? Eso es lo que me gusta Mira Eso es lo que me gusta Baila mi cumbiecita Baila mi cumbiecita Freddy Allá los cabos Para pescadores también Y te bien los amores Agárrate Bien los amores Que bonitos tambores Agro Agro Echale Malupita Sánchez Desde Tultiglán Ahí está el osito Sonido Caracas Les voy Es un gustazo De conocerlo Jorge Prousto Hoy no vas que cumbia tan chula Para mi segundo barrio Veniendo los baños Con Lupita Sánchez En Tultiglán Un saludo Rafael Juárez Y como suenan los tambores Y como suenan los tambores Y ahí viene lo chulo Súbele 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 mi Jorge Que bonita cumbia Súbele Al trabajo yo voy solito La costumbre M en especial Para sonidos en el rumbo 97 La costumbre La costumbre La costumbre La costumbre La costumbre San Pedrito San Pablito Lesquipaya Llevándole a mi San Salvador Atenco La dueña de mi corazón Cumbia, cumbia Paramos cumbia Cumbia, cumbia La gozadera La gozadera Cumbia, paramos cumbia Cumbia, cumbia Paramos ahí Venga Suave Baila, baila, baila Esta es nuestra cumbia Con cumbia Paramos cumbia Ay que bonita cumbia